Hace aproximadamente un año y para sorpresa de todos, nos dimos cuenta que los programas de Chespirito salieron del aire en todo el mundo. Desde entonces los proyectos generados por el creador mexicano, Roberto Gómez Bolaños, han tenido una pausa en su exposición, aunque realmente eran conocidos y muy populares en todas partes. Pero ahora de la nada se viene un nuevo contratiempo encabezado por Florinda Mesa. Ella está buscando los derechos de los contenidos más emblemáticos de Chespirito, e incluso se dijo que ella podría realizar una serie biográfica. Parece ser que la productora y actriz se puso en contacto con el abogado de los famosos Guillermo Pous, quien de hecho es especialista en materia de derechos de autor y conexos. Durante los últimos meses él ha estado apoyando a muchísimas celebridades, especializándose por supuesto en casos de este tipo, como lo hizo recientemente con la también actriz y cantante Araceli Arámbula. De acuerdo con lo difundido por diferentes medios de comunicación, la que fue por muchos años esposa de Chespirito, Florinda Mesa, busca acreditar su participación en más de uno de los proyectos impulsados por Roberto Gómez Bolaños, los cuales desde agosto del 2020 dejaron de transmitirse en todo el mundo. Sobre esto, a través de una nueva emisión del programa Ventaneando, Pati Chapoy mencionó Florinda Mesa ha establecido pláticas con el licenciado Guillermo Pous en relación a sus derechos literarios, como coautora del programa de Chespirito y la negociación para su retransmisión. También han hablado acerca de la propiedad intelectual, imágenes y derechos, biográficos tanto de ella como de Roberto Gómez Bolaños. La misma presentadora aclaró en su programa que los derechos de los contenidos de Grupo Chespirito están a nombre del hijo del creador del Chavo del Ocho y el chapulín colorado llamado Roberto Gómez Fernández. Él tomó la decisión el año pasado de dejar de transmitir estos programas, esto asegurando que fue con el afán de hacer mejores negociaciones con Televisa e impulsar nuevos proyectos bajo la imagen y nombre de su padre. Sobre esto, el periodista del programa de primera mano Gustavo Adolfo Infante confirmó que efectivamente Florinda Mesa fue colaboradora de Gómez Bolaños en muchísimos proyectos y que todo lo que se mencionó anteriormente es lo que ahora buscará este reconocido abogado. En su programa Gustavo Adolfo Infante mencionó, los últimos años Florinda Mesa fue coautora del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Ella escribía al lado de su rover, entonces a lo mejor llegaron a esa parte o llegarán a esta parte al lado de Guillermo Pouz para poder recuperarlos porque yo creo que en justicia algo sí le corresponde a ella. Hasta este momento ni la actriz Florinda Mesa ni el abogado Guillermo Pouz han mencionado algo al respecto, pero es muy probable que todos los involucrados reaccionen a esta noticia, ya que realmente es muy importante. Este fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.